Los chicos se conozcan, compartan en un ámbito distinto a lo que es la escuela y puedan convivir y entender que son distintos los lugares. O sea, que por ahí en el colegio hay determinadas actividades que se pueden hacer, que afuera se pueden hacer otras y que también está bueno poder compartirlos. En referencia al taller de mediación, ¿cuál es su objetivo? Bueno, básicamente es mediación escolar. Lo que se trabaja en el taller es resolución pacífica de conflictos y diálogos no violentos. Se les enseña a los chicos, se les da herramientas para que ellos puedan aplicarlas no solo en el colegio, para convivir y bajar el nivel de conflictividad, sino que también para que puedan aplicar en sus casas. Siempre lo decimos un poco en broma, un poco en serio, pero les enseñamos a hablar con adultos, a hablar con los padres, a negociar, a expresarse, siempre de manera pacífica. De hecho existe una repartición a nivel municipal que tiene como fin resolver inconvenientes que se presentan en la comunidad en general. Exacto, existe acá en la ciudad de Paranal, centro de mediación de la Defensoría del Pueblo, del cual también formó parte, un registro de 120 mediadores voluntarios y ad honorem que se dedican a resolver conflictos entre vecinos y con muy buena, no solo expectativa, sino con muy buenos resultados porque se baja definitivamente lo que es la escalada de violencia. Nosotros sabemos que el conflicto que no se resuelve en un primer momento sigue escalando y termina en nunca sabemos dónde. Andrea, como psicóloga, ¿cómo se resuelve el tema de la violencia en tiempos actuales? Hablamos en los más chicos, pero también en los adultos, como ejemplo. Y yo noto que cada vez es más necesario el mirarnos a la cara, digamos, el poder trabajar con la palabra, teniendo en cuenta que estamos muy atravesados por lo que es las redes sociales y desde ahí se disparan muchas situaciones de violencia justamente porque falta esto del encuentro. Entonces estos espacios tienen esa finalidad, digamos, de encontrarnos, de compartir, conocernos y generar proyectos comunes en la escuela donde los chicos puedan canalizar su energía porque si tienen tiempo disponible y nosotros adultos no estamos ahí, estas cuestiones aparecen, digamos, y lamentablemente después uno se encuentra con cuestiones que no son deseables para ellos, cuando la escuela secundaria no tiene por qué ser así, digamos, ni los adolescentes ser vistos de esta manera. ¡Gracias!